Ay, pues mal, mal, porque uno viene a trabajar, oiga, y la gente es abusiva porque haga sus paros, pero que no le cause problemas a los demás. ¿Hasta dónde va a trabajar? Hasta allá está el secreto. Y vengo desde por allá a pie. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Ramírez. Muy mal. Pues caminando. Pues que se apure el gobierno, porque es el que tiene que resolver. Y los que se quejan, se quejan con razón, pero los que venimos a trabajar no tenemos nada que ver con el asunto. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Teresa Corral. Muy mal. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.